Bienvenidos a De Primera a los goles, seguimos avanzando en la apertura 2023 y esto es un recorrido a toda la acción de la jornada 14 con clásico nacional incluido. Los fronterizos del ART Jalapa visitaron la capital para abrir la jornada 14 y rescataron un punto frente a los Leones del Managua, empatando 2 a 2 en el Estadio Nacional. La Academia del Walter Ferretti continúa sin retomar el camino de la victoria. Esta ocasión recibió a los cebolleros de Cévaco y perdió 1 por 0 de local ante los Verde y Blanco. Los guerreros de Ocotal recibieron en casa a los universitarios y con un doloroso y efectivo 3 a 0 mandaron a la UNAM de vuelta a casa. Los indígenas de Matagalpa dieron cátedra en casa y es que repartieron nada más y nada menos que 5 goles. Mazachapa perdió en Matagalpa 5 por 0 en el penúltimo duelo de la jornada. ¡Gracias! 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 La jornada 14 con brocha de oro se jugó nuestro clásico en la ciudad de Diriamba. El cacique Dirianger recibió al 3 del norte en un partido intenso e interesante que finalizó 1 por 1. Y como ya es costumbre nos vamos, pero no sin antes regalarles el golazo de la jornada, obra del colombiano Eric Alcázar, quien a balón parado envió un mensaje al arquero que perforó la red desde el ángulo. Esto fue todo en la jornada 14. Te esperamos la próxima semana para vivir toda la acción aquí en tu programa de Primera los Goles. ¡Chao!